La pelota la tiene Ramos, Ramos que toca para Cabrera, se viene Cabrera con la pelota, lo marca Rafa, sigue Cabrera, tira al centro, pasada, segundo palo, por aquel lado la va a buscar Díaz, Díaz tiene la pelota, sale del área Coronel, la tiene Díaz, Díaz amaga para un lado, amaga para el otro, toca para Coronel, le queda de frente, le va a pegar, engancha, mete el centro, el medio, la saca Maxi Rodríguez, ahora la tiene Juan Manuel, Juan Manuel aguanta la pelota, le cometen falta, dice que no el árbitro, Nacho pone Carrera por aquel lado, Luis Acevedo que pica por izquierda, se viene Luis Acevedo, por el segundo palo Nico, por el medio viene Maxi, sigue Luis, sigue Luis, viene el centro, el medio, córner, 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 vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos a buscar el golpe de cabeza, de las últimas tengo, 49 con 50, es un buen momento señoras y señores, para, respiro, respiro, olímpica con Amsterdam, es un buen momento, pone Rick, pone Rick, aprieta play y Rick en el caseteo y grabá, viene el centro, va a levantar Leandro Sosa con la zurda, se mueve Sergio, se mueve el disco, viene el centro, al medio, córner, córner, córner de vuelta, córner de vuelta, es ahora doña María, es ahora, ay mamá querida, ay mamá querida, es córner nuevamente, olímpica con Amsterdam, va a levantar Leandro Sosa, vamos arriba, doña María, usted hacia arriba, empujela para adentro, viene el centro de Leandro, viene el centro, al medio, salta Juan, la peina, cerca, El capi, 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 el de Darubio, el capitán de Darubio, Doña María, gracias Doña María, gracias Doña María, la empujó desde arriba, la pelota, el primero, la peinaron y apareció el Capi, apareció el capitán Sergio Rodríguez, cuando se muere el partido, apareció el capitán en la hora, apareció el capitán en la hora, como te quiero, Darubio 1, Uruguay Montevideo 2-0, y es la mejor expresión futbolística de Darubio, lo que va del campeonato, era totalmente injusto no ganar este partido, pero apareció el, el capitán, tenía que ser uno de la casa, tenía que ser un hincha, que mandara a guardar esta última pelota para sumar tres puntos fundamentales, vamos Darubio, todavía